Bien, mucha atención, vamos ahora con otro tipo de noticias y tiene que ver con una asociación y exbecarios que se realizó en Israel. La Asociación Shalom de Exbecarios de Israel en Guatemala realizaron una actividad llamada Una Luz por Israel, en memoria de las víctimas en los atentados y por la pronta liberación de los secuestrados, una actividad simbólica pero con mucho significado. Hemos encendido velas en memoria de las víctimas del atentado terrorista del grupo Hamas y hemos pedido a Dios por la liberación, sanos y salvos de todos los secuestrados y por la paz en Israel y en el medio ahorita. El encendido de las velas tiene un significado bien profundo para nosotros porque es dar luz en medio de la oscuridad, es dar luz en medio de las tinieblas que una guerra o que una catástrofe o que una tragedia puede traer. Y hoy al encender cada vela hemos enviado luz a Israel, hemos enviado nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Israel en medio de esta situación. Guatemala e Israel han tenido una buena relación por muchos años, donde más de 7 mil guatemaltecos han intercambiado conocimientos y han podido prepararse en el país de Israel. Guatemala e Israel tienen una entrañable amistad de años, de hace muchos años y esa entrañable amistad nos hace de alguna manera hermanos en muchos temas. Sin embargo, con estos acontecimientos que ha vivido Israel, su pueblo, su gente, donde nosotros también como exbecarios tenemos amigos, maestros, y algunos de ellos perdieron la vida en estos hechos de violencia, pues nos unimos hoy junto con el embajador, con la embajada y con todos nuestros amigos para orar y encender una vela por todos aquellos que no están, por todos aquellos que han sido retenidos, por todos aquellos que están en guerra luchando por su país. ¡Gracias!